Transilvania 1874 Una de las peores placas que afectó a este mundo fue la de los vampiros. Se alimentaban de sangre fresca y la única manera de acabar con ellos era clavándoles una estaca de madera en el corazón. Se alimentaban de sangre fresca y la única manera de acabar con ellos era clavándoles una estaca de madera en el corazón. La sangre del vampiro La sangre de sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre de sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre de sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. La sangre fresca y la única manera de acabar con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! No seas tonta. ¡Lárgate! ¡Que te vayas! De acuerdo. Iré. He de irme. ¡Gracias! Te veré luego. ¡Gracias! Está bien. ¡Gracias! 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 El dinero. ¡Gracias! Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Ten oportunidades! ¡Gracias! ¡Gracias! No me has pagado lo suficiente por esto. ¿Me oyes? Quiero más dinero. Me pagarían mucho más por la información que podría darles. ¿Me oyes? Carlstad. Seis años más tarde. Doctor Pierre, ¿quiere añadir algo antes de que sea leída su sentencia? Solo una cosa. Yo intentaba salvar la vida de mi paciente. Si el Consejo Médico volviera a analizar el caso, se daría cuenta que la muerte era inevitable. Yo no fui culpable. Pido al tribunal que contacte con el doctor Bernard Master en Ginebra. Conoce mi trabajo. Y dirá al tribunal que lo que hice fue correcto. No tengo más que añadir. Todo eso ya lo había dicho en el transcurso de este juicio. Y haciendo caso a sus peticiones, este tribunal se tomó la libertad de escribir al profesor Master. Se le expusieron todos los hechos del caso. Aquí tengo su contestación. Señoría, no conozco a nadie con el nombre de John Pierre. Condeno enérgicamente su actuación en el caso que me exponen. Y espero que la justicia se aplique con todo rigor. John Pierre. Por el delito de negligencia médica con resultado de muerte, este tribunal le declara culpable. Será encarcelado en la prisión de Campbell Island para el resto de su vida. Se levanta la sesión. Hugo, tenemos que ayudarle, como sea. Sí, querida. Lo haremos. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Es un poco estirado. ¿Estirado y fino? Vamos. ¿Quieres un trago de esta? Seguro que tiene algo que celebrar. Prisionero Pierre. ¿Tiene usted una visita? Vaya, tiene una visita. ¿A qué? Aquí no puedo recibir a nadie. Aquí o nada. ¿Señorita? John. No deberías haber venido. Necesitaba verte. John, ¿qué va a pasar ahora? Te trasladarán la semana que viene. No, venga bien. Ya lo verás. Iré a Ginebra a ver a Mánster. Bien. Tiene que haber una explicación. Esa carta no puede ser suya. Lo averiguaré, tranquilo. No sé qué hace que un hombre así. Seguro que puede conseguir los mejores. Será mejor que te vayas. La verdad es que es muy guapa. Bueno, ¿qué? ¿No nos vas a enseñar el regalito? Vaya, el listillo no quiere enseñarnos lo que le ha regalado a la señorita. Entonces tendré que quitarse algo. ¡Ah! ¡Ah! Dejad eso. El prisionero Pierre se lo llevará encadenadas las manos. El grupo para Campbell Island que se quede aquí. Y el prisionero Pierre que venga conmigo. ¿A dónde me llevan? A un lugar especial, señor Pierre, muy especial. Aquí está el prisionero. El prisionero Pierre, muy especial. Cárcel para criminales dementes. Baje. No tenga prisa. No tenga prisa. Adentro. ¿Es usted médico? Cuando le hable... ¡Contésteme! Sí, soy médico. Por si había pensado fugarse. Vamos. 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 Entra. ¿Qué es esto? Está prohibido tener objetos personales Tranquilo, tranquilo, amigo Ya se ha ido ¿Quién es? Wesley, el jefe de los guardias Creo que no nos llevaremos bien Aunque te extrañe, no es de los peores que hay por aquí Maldecirás al que te envío a este agujero Esto es inhumano Este lugar es el auténtico infierno El auténtico infierno ¿A qué viene tanto jaleo? Esos pobres infelices gritan porque no les van a dar de desayunar Y tienen hambre ¿Es un castigo? Es uno de los más leves ¿Aquí? Apártate de esa puerta si no quieres que te abran la cabeza ¿No tenéis hambre esta mañana? Entonces no habrá comida Que aproveche Luego tengo trabajo para vosotros Empezad a acabar No muy hondo No queremos que os canséis demasiado ¿Quién ha muerto? Nadie Aún ¿Entonces? Este hombre está enfermo ¿Quién dice eso? Yo lo digo Aquí usted ya no es médico Es un preso ¡Vuelva al trabajo! ¿Qué hará con él? ¡En pie! ¡He dicho que en pie! Veamos si el perro te hace reaccionar Déjalo Viene Calistratus ¿Quién dice que viene? Calistratus ¿Y ese quién es? Ya lo averiguarás amigo ¡Dejá de hablar! Ese pobre hombre no podía mover ni un dedo Ni aunque le fueran a soltar los perros Y llega el... Calistratus Sí, ese Y de pronto el hombre consigue ponerse en pie Y trabajar como si no le hubiera pasado nada Sí Dime ¿Qué clase de terror puede provocar algo así? Amigo, no hay palabras suficientes para describir ese pánico Cuando conozcas a Calistratus Comprenderás por qué lo digo Él es el que manda en esta cloaca El dueño y señor de la prisión Ya descubrirás de lo que es capaz La tumba que cavamos esta mañana Dijiste que no había muerto nadie Ahí está el cadáver para esa tumba O lo que quede de él Estamos en 1880 No en la edad media Esta es una cárcel para criminales locos Los familiares y amigos te olvidan Mis amigos no me han olvidado Quedan puntos del juicio por esclarecer No podrán ayudarte Nadie podrá ¿Por qué dices eso? Cuando un hombre pone un pie aquí Nunca se marcha Créeme Mi mujer era guapa Muy guapa Había un hombre que la deseaba Un hombre del pueblo donde yo vivía Splantford Una noche cualquiera me crucé con él Y a la mañana siguiente le encontraron con mi puñal clavado No tuve defensa El resto ya lo conoces Yo estoy aquí Y mi mujer Lo siento, Kurt Desde el exterior No podrán ayudarte ¿A qué te refieres? Cuando descubras que nadie de fuera te ayudará Quizás tú y yo podamos ayudarnos mutuamente ¡Fuera! ¿Tú no? Solo Pierre ¿A dónde me lleva? A ver al doctor Galistratus Ahora aquí Adelante Soy el doctor Galistratus Quizás se pregunte por qué está usted aquí Su destino tendría que haber sido Campbell Island, creo Está usted aquí porque yo lo pedí Es la ventaja que tenemos los que llevamos una cárcel Solicitar a los prisioneros que podrían ser útiles a nuestra institución penal He leído el informe de su juicio Y creo que encaja con el perfil Sígame, por favor Este es mi laboratorio Aquí trabajará ¿Trabaja? Usted ayudará a esta prisión como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora Traspasando sangre de una vena a otra Tiene que creer en lo que intentamos hacer Estoy seguro de que puede lograrse Intentaremos conseguirlo juntos ¿Quiere que colaboremos en un estudio médico? O puede quedarse en su celda y pudrirse La decisión está en sus manos Colaboraré Bien He oído que trabajó con la sangre ¿Qué descubrió acerca de los grupos? Que hay varios tipos de sangre clasificados en grupos Comprobó que si inyectaba sangre a un cuerpo Con un grupo sanguíneo distinto Podría ser peligroso Incluso mortal Fue mi delito Por eso hay que clasificar los grupos sanguíneos Para que no vuelva a cometerse el mismo error Aquí tenemos dos tipos de sangre distintos Para diferenciarlos uno será grupo A y otro grupo B Quiero que observe la estructura sanguínea de estos dos grupos Sí, veo la diferencia Ahora añadiré más sangre del grupo A a la misma muestra Mire otra vez Verá que se mezcla sin problemas Ahora añadiré sangre del grupo B a la misma muestra ¿Puede decirme lo que ve? Parece que no se mezcla Es como si estuvieran luchando Hasta que se destruyan Lo mismo podría pasar en el cuerpo humano La primera parte de su trabajo Consistirá en clasificar los grupos sanguíneos Podría haber más de diez Hay los suficientes prisioneros Como para darle todas las muestras que necesite ¿Y la segunda parte? Aislar un tipo de sangre muy raro y muy peligroso Sabrá más cuando acabe la primera Entiendo Sigue siendo un prisionero Si intenta algo raro Le aseguro que se arrepentirá Lo sé Aquí tiene algunas de mis anotaciones Léalas Hay otra cosa Aquí estará en contacto con otros prisioneros Oirá cosas muy raras e historias fantasiosas Apuesto a que ya lo ha hecho Pero recuerde Pierre Que está usted en una institución mental Llena de criminales La mayoría de las cosas que dicen esos locos Solo existen en sus cabezas Carl le acompañará a sus aposentos Carl Hoy se quedará allí Y mañana empezaremos a trabajar Carl Que le quiten los grilletes ¿Puedo llevármelo ya? Tengo trabajo para él ¿Cuándo? Un prisionero con privilegios Nunca pensé que llegaría a ver eso aquí Si mete la pata Yo estaré cerca para darle su merecido No me toques tu cuerpo asqueroso Carl Wessler Quiero que le quiten los grilletes al prisionero Gracias, Carl 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 ¿El paciente está listo? No 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 Por favor No me hagas daño Pronto podré acabar con todo esto de la sangre Con la ayuda de Pierre Con la ayuda de Pierre La solución a mi problema Está muy cerca Por fin ¿Qué hace aquí? Lo siento, doctor Cuando llegó aquí como ama de llaves Te advertí que no se acercara a mis aposentos No ha seguido mis consejos Y se ha metido donde no la llaman Pero ya que está aquí Tendrá que pagar por su curiosidad Carl se encargará de ello No, por favor, doctor No, por favor, doctor No diré ni una palabra Se lo prometo Carl, llévatela Ya que está tan interesada en mi trabajo Va a ser usted parte de él Hasta ahora Hasta ahora he intentado clasificar grupos de sangre masculinos Pero creo que ha llegado la hora de expandir mi experimento En cuanto esta señorita me contó lo sucedido Vine de inmediato Y dice usted que nunca recibió la carta de mi tribunal Si lo hubiera recibido hubiese venido Puede estar segura, querida Así que la carta que yo recibí Tuvo que ser falsificada por alguien Sin duda Entiendo Bien En vista de las pruebas que me aporta, doctor Manste Revisaré el caso Quizás podamos averiguar Quien se encargó de falsificar la carta Y con qué motivo Pase, Roland Este es el señor Roland del comité de prisiones Roland, voy a revisar el caso de un tal John Pierre Esos señores han aportado más pruebas Notifíquelo al comité de inmediato Sí, señor Es todo lo que puedo hacer Gracias, gracias, señoría Lo siento, era el último Tendrá que traerme otro del laboratorio ¿Ahora? El doctor Calistratus dijo que quería una muestra de cada uno Vaya usted, le esperaré aquí Vuelvo enseguida De acuerdo John John, cielo santo Craig, Craig Que estaba muerto Con todo lo que sucede aquí Era de esperar Me tienen trabajando ¿Cómo que trabajando? Calistratus se enteró de que era médico y me pidió ayuda He venido a coger una muestra de tu sangre No, de mí no Estoy recogiendo muestras de todos los prisioneros No vas a llevarme a ese laboratorio para que experimenten conmigo ¿Qué es lo que te da tanto miedo de ese laboratorio? ¿Qué me dices de la habitación que hay abajo? ¿Qué les pasa a los hombres que llevan allí? ¿Qué le sucedió al que bajaron el otro día? Murió de un infarto ¿A quién te dijo eso? Tu amigo el doctor Yo ya he enterrado a dos hombres Todo su cuerpo había sido succionado No quedaba nada Bueno, le haría la autopsia Es lo normal en caso de infarto Seguro Toda la sangre había desaparecido Eran solo huesos y piel Pregúntale sobre eso a tu amigo el doctor Pregúntale por la semana pasada Enterramos a un hombre sin cabeza Lo vi con mis propios ojos Cuidado Sí Aquí tiene Y tenga más cuidado Está bien Ya he terminado con este Carl, trae la muestra 34 Está ahí el doctor Déjame pasar Carl, ¿por qué tardas tanto? ¿Qué está pasando aquí? Carl no puede Explíquemelo a usted Lo siento, doctor Quería traspasar esa puerta Y... Carl me lo impidió ¿Es eso cierto? ¿Por qué quería entrar ahí? Quería averiguar qué hay abajo Eso a usted no le concierne Tendré que conocer todos sus experimentos, ¿no? A su debido tiempo Ahora concéntrese en los grupos sanguíneos Carl, vamos Y recuerda No vuelvas a dejar abierta esa puerta nunca más ¿Ha acabado con las muestras? Casi Me falta clasificarlas Bien Ahora podrá empezar con la segunda parte ¿En qué consiste? Cuando hablamos por primera vez Recordará que le hablé de un cierto tipo de sangre que quería aislar Sí Es un tipo de sangre que rompe todas las células Y crea un grupo totalmente distinto Las células de este grupo no pueden mezclarse con ningún otro grupo Tiene que existir una combinación de grupos Con la que se pueda mezclar Debemos encontrar esa combinación ¿Cómo hará eso? Ah, no lo sé Para eso está usted Yo ya estoy cansado ¿Usted ya ha experimentado con ese grupo? Claro, es mi trabajo ¿Con el prisionero que se llevaron la otra noche? Le han estado contando historia a los otros prisioneros Ya se lo advertí cuando vino aquí No quiero volver a hacerlo Adelante El señor Roland ha venido a verle, señor Gracias Continúe con la clasificación Vuelvo enseguida Roland Buenos días, Calistratus ¿Viene en calidad de inspector de prisiones o a hacerme una visita personal? Un poco de ambas cosas Verá, el comité se está interesando por el número de muertes en esta institución Tendrá que hacer algo para encubrirlo, Calistratus O el comité tendrá que tomar medidas al respecto No hay problema Para eso le pago a usted Lo sé, pero me lo está poniendo realmente difícil ¿Y de qué más quería hablarme? Del prisionero Pierre Tenemos que soltarle ¿Por qué? ¿Cuándo? Se ha revisado su caso Se han enterado de que la carta que envió a... ¿Cómo se llama? Mánster Sí Nunca le llegó El comité ha intercedido por él Eso no me gusta Si el juez se entera de que yo intercepté la carta y contesté Será a mi fin Falsifiqué la firma de Mánster Sería una verdadera pena Habrá que hacer algo Sabía que me ayudaría Lo hice por usted ¿Cuándo tendré que soltarle? En una semana Quizá diez días Perfecto Bien ¿Eso es todo? Pero ¿Qué va a hacer? Tiempo al tiempo Ahora estoy muy ocupado Discúlpeme Dile a Pierre que quiero verle No olvide lo de las muertes El comité está preocupado El comité está siempre preocupado Si no quiere ver a Pierre Pase a este cuarto y espere a Karl Le acompañará encantado No entiendo qué quiere hacer Buenos días Adelante, Pierre Acabo de recibir una visita Un miembro del comité Y entre otras cosas Pura rutina hemos hablado de usted ¿Y qué le ha dicho? Ha dicho que ante nuevas pruebas se ha revisado su caso Es lo que estaba esperando También ha dicho que no cree que el tribunal revoque la sentencia No lo entiendo Lamento tener que decirle esto, Pierre Pero tras analizar las pruebas El tribunal mantiene la misma sentencia Pero Pero No tengo que volver a declarar ¿No han encontrado a Mánster? Me temo que no conozco más detalles Es todo cuanto sé Pero personalmente me encargaré de que continúe con su trabajo Tal vez así consiga reducir su pena Eso es todo Pierre Eso es todo Puede volver a su habitación Tómese el día libre si quiere Ayúdame por favor Hay que mantenerle con vida Estimulación cardíaca Tiene una deficiencia sanguínea grave ¿Cuánto le ha inyectado? Se equivoca, Pierre No le he inyectado sangre Se la he sacado ¿Cuánto le ha sacado? Casi dos litros Está usted loco No me interesa su opinión Me interesa mantener vivo a este hombre Estimúlele Tiene que parar la transfusión de inmediato ¿Me está usted diciendo lo que tengo que hacer? ¡Pierre! ¡Wesler! Está muerto Le hice venir aquí para evitarlo Le ha asesinado Ha matado a este hombre Y usted ha arruinado todo el experimento Que es mucho peor ¡Wesler! Pierre vuelve a su cuarto Que no salga de allí ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué quiere? Ir a la sección de presos Quiero ver al prisionero Kurt ¿Para qué? Es un asunto de Calistratus No sé nada al respecto Pues entonces le despertaré para que él se lo diga No, no, espere un momento ¡Guardia! ¿Qué pasa? Quiero que me lo cuentes. No sé de qué me haces. Escucha, me la juego aquí viniendo y quiero saber cuál es ese plan. Mírate, el perro fiel de Calistratus, el que hace el trabajo sucio para él y pretendes que te crea, ¿quién está detrás de esto? ¿Calistratus o Wesley? Lo digo en serio. ¿Estás conmigo? Tendré que hacerlo solo. De acuerdo. Voy a suponer que lo dices de verdad. ¿Por qué has cambiado de opinión? Han revisado mi caso. La misma sentencia. Te lo advertí, amigo, ¿recuerdas? Sí, lo hiciste. Pero también hablaste de una manera de escapar. ¿Es que lo has olvidado? Está bien. Te lo contaré. Me ha costado media vida conseguir esto. Esta llave abre la celda y el corredor. La primera parte es fácil. La segunda parte es la difícil. Atravesar el patio, llegar al muro y vérselas con los malditos perros. Ahí es donde te necesito. ¿Se te ocurre algo? Sí, creo que sí. Bien. Esto es lo que haremos. Conozco al prisionero que da de comer a los perros. Mañana por la noche, cuando les dé mi pecenar. Creo que hoy hemos avanzado mucho, Pierre. Tengo que admitir que es de gran ayuda. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¡Curt! ¡Curt! ¡No! 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 Wessler siguió al perrero hasta el patio. Tenía una corazonada. Usted lo sabía. ¿Pudo impedirlo? Sí, pude impedirlo. Pero a veces esto es necesario para demostrar la imprudencia de ciertos actos. Recuerde lo que ha pasado y téngalo en cuenta para los sucesivos intentos de fuga. Lo siento mucho, señorita. Un día más y la orden de libertad hubiese sido oficial. ¿Estás seguro de que no hay ningún error? Totalmente. Aquí tengo la notificación de la prisión. John Pierre y otro hombre murieron al intentar escapar. Perdoné, ¿podría decirme... ¿Cuándo me recibirá el doctor Calistratus? Le diré que está usted aquí. Ahora mismo está ocupado, pero no creo que tarde. Gracias. ¿Está lista su habitación? Estate preparado para acompañarla. Siento haberla hecho esperar. En ocasiones el trabajo de un alcaide es muy pesado. Lo comprendo, señor. Siéntese, por favor. Gracias. Bien. Me alegra mucho que la haya elegido el comité. Pero me temo que se han equivocado. Lo siento, señor. No lo entiendo. Esto es una cárcel. Y por tanto, no es lugar para una joven tan guapa como usted. Pero el comité me dijo que no tendría que entrar en la prisión. Eso es cierto. Si lo hubiera sabido, hubiese reemplazado a mi ama de llaves mucho antes, créame. Me esforzaré mucho, señor. Estoy seguro. Cal la acompañará a su habitación. Cal está en la señorita Dival, la nueva ama de llaves. Es mi fiel criado. Puede confiar en él. Señor, mire esto. Por fin. Pier, ha descubierto los agentes destructivos de este grupo. Y ha conseguido hacerle una transfusión normal. Es el remedio definitivo. Es un caso aislado. No creo que sea para ponerse así. Ahora mismo hay cosas más importantes que investigar. Nada es más importante. Nada. Llevo seis años trabajando para esto. Buscando esa combinación. Ese remedio. Para la peor enfermedad de todos los tiempos. ¿Qué pasa? ¿Está aquí? Dile que enseguida la recibiré. Después del descubrimiento de hoy, puede tomarse un descanso. Esta muestra de Kurt... ¿Qué le pasa? Kurt murió hace una semana. Sí, ya lo sé. Aquí dice que la muestra se tomó ayer tarde. Tonterías. Sí, es cierto. Un pequeño error. Que despiste. Vuelva a su cuarto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué haces aquí? Sabía que no intentarías escapar hasta que viera a Mánster. Así que tenía que averiguar lo que estaba pasando. Pedí permiso al comité para que me diera el puesto vacante de a manera... No puedes quedarte aquí más tiempo. Si Calistratus se enterase de quién eres, te irás mañana. Pon una excusa, la que sea, para irte y ve directa a las autoridades a contarles todo. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Está bien, ahora mismo bajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le digo que ese asunto de Pierre y del otro hombre va a traer muchas preguntas. Murieron en un intento de fuga. Aquí ha habido demasiadas muertes misteriosas. En las otras cárceles no pasa. Esta no es una cárcel cualquiera. Adelante. La señorita Dival, mi nueva ama de llaves, el señor Roland. Es un verdadero placer, jovencita. Dígame. ¿No nos conocemos de algo. ¿No nos conocemos de algo? No lo creo, señor. Desean algo más. Eso es todo, gracias. Doctor Calistratus, estoy convencido de que la he visto antes. ¿Alguna novedad? Ninguna, Werler. Abre, voy a salir. Voy a salir. Dame tu bayoneta. Y tu espada. ¡Deprisa! Abre, voy a salir. Abre, voy a salir. Abre, voy a salir. ¡Abre, voy a salir! Adelante. ¿Qué ocurre? Es Werler, señor. Ha muerto. ¿Dónde ha sucedido? En el cementerio. Había una tumba abierta. Echaré un vistazo. Disculpe, Roland. Hola. ¿Dónde está el ama de llaves? Yo también estoy cansado. Ha sido un día muy largo. Dígasele a su amo cuando vuelva. ¿Qué hace usted aquí? Tranquila. No somos unos desconocidos. ¿O acaso ha olvidado que ya nos conocemos? No sé de qué me está hablando. ¿No? Si no se marcha, llamaré al doctor Calistratos. ¿Ah, sí? Estaré encantado de saber que ya nos conocemos. ¿Dónde fue? En la oficina del juez del condado, si no recuerdo mal. Bien. ¿Le llama usted o lo hago yo? No. No, no le llame. Claro que no. Será más agradable que hablemos los dos solos. He traído un poco de vino para brindar por nuestra buena amistad. Es usted muy guapa, querida. Demasiado guapa para un lugar como este. Con esta piel tan suave, tan delicada, tan... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy. Pero tendrá noticias mías. Ya le he encubierto demasiado. Haré un informe al comité explicando lo que pasa en este centro. Suéltenle. Cal. El caballero se marcha. Mi querida señorita, no sé cómo disculparme por este incidente. Gracias, doctor. Ya estoy bien. Me alegro mucho, querida. ¿Me ha llamado? Sí, acérquese, por favor. Discúlpeme por estas horas tardías, pero la estupidez de Roland me ha hecho tomar ciertas decisiones. Me temo que no hay tiempo que perder. ¿Quieres seguirme, por favor? Por aquí. Este es mi laboratorio. Solo Cal y yo podemos bajar aquí. ¿Le asusta mi trabajo, señorita? Venga, déjeme que le explique. Este es uno de mis pequeños experimentos para determinar los efectos del frío en el cuerpo humano. Este hombre sigue vivo artificialmente. No tiene corazón. He recreado mecánicamente los estímulos de los partidos. Por ahí anda su corazón. Él no lo ha necesitado para nada. Por eso se lo quité. Pero lo que más la va a sorprender es alguien que la conoce. Que la conoce muy bien. No tiene corazón. ¡Muchas gracias! No, 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 no. 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 No se esfuerce. La joven no escapará. Cal, encárgate del señor Pierre. Haz lo que te digo. En cadena a pie al moho. Y no olvide que le estoy aglutando. Prepara la mesa de operaciones. Espero que apruebe mi experimento. Como colega médico confío en que disfrute de él. La chica, Cal. Cal, la chica, tráela a la mesa. Haz lo que te digo. Ya me encargaré de ti más tarde. Sal del laboratorio. Lo que hago no es asunto tuyo. Vete. No des un paso más. No des un paso más. No vivo a otro. Un ligero mareo y luego no sentirá nada. Pare, Calistratus. Déjela en paz. Si ha de experimentar con alguien, ¿por qué no lo hace conmigo? ¿Por qué no yo? En su día fui médico como usted. Y como usted experimenté con los grupos sanguíneos. Me tacharon de vampiro. Y me condenaron a morir, clavándome una estaca. Pero en mis experimentos descubrí una sustancia que te permite vivir aunque tu corazón no lata. Después de mi ejecución, Cal, con la ayuda de un médico borracho, me resucitó. Cambié mi nombre y empecé una nueva vida. Pero resulta que esa sustancia es un arma de doble filo. Me creó una infección. Un grupo de células de mi cuerpo está destruyendo el resto. Cur será la pareja ideal. Por fin tendrá una compañera. Cur, Cur no habla ni se mueve. Tan solo permanece donde está. Ni siquiera sé si sabe de qué estamos hablando. Le confieso que tuve que hacer un pequeño milagro para mantenerlo con vida. Los perros estuvieron muy salvajes aquella noche. Cur padece la misma infección que yo, pero de una forma más concentrada, claro está. Bien. Ahora pretendo sacarle la sangre y renovarla por una más joven y fresca. Si Cur sobrevive, mi experimento habrá sido un éxito. Cur, ¿puedes oírme? Cur, soy John Pierre. No dejes que lo haga, deténle. No lo permitas. Cur, no le dejes. No lo permitas. No pierda el tiempo. Ni siquiera creo que le entienda. No, Cur, no. No le dejes. Le digo que no entiende lo que dice. Cur, Cur. Cur, suéltame el brazo. ¿Me oyes? ¡Suéltame el brazo! ¡Suéltame, te digo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame el brazo, Cur! ¡Suéltame! ¡Suéltame el brazo! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, cariño! Ya está bien. Ya pasó todo. Calistratus, levántese. Nos marchamos. Usted será nuestro salvoconducto para salir de aquí. ¿Entendido? Si dice o hace algo para que nos detenga... ...y le mataré. Madeleine, aquí está la llave. Ve delante. No, 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 no. No olvide que era de sacarnos de aquí. ¡Abrir la puerta! ¡Obedecer! ¡Abre la puerta! En cuanto vea el comité de prisiones... ...vuelveré. ¡Volveré! ¿Dónde vas, puerto? ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡Abrir la puerta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no!